esperamos a que inicie la transmisión ahí está, ya estamos transmitiendo en vivo hola estamos en vivo para los que estén ahí que les guste tomar la clase en youtube para sentir que están saliendo en vivo no lo sé ese ya había terminado la clase anterior y era aquí dispete buenos días, tardes entonces lo que voy a hacer ahorita es aventarme la capela con el code composer studio pero la versión code composer studio la versión 10.4 entonces la idea de hoy es ver los apuntadores seguí con lo de los apuntadores vamos a seguir con lo de los apuntadores para lo de los apuntadores voy a ocupar la tiba grande tengo la tiba grande me ocurría ocupar tiba grande aquí y tiba grande pequeña en el otro grupo y así y así intercalándome uso la chica grande, chica, grande, chica, grande o grande, chica pues ahorita voy a usar la grande pero ya para las prácticas voy a estar empezando a usar la chica o la grande también ahí sí me voy a intercalar entonces voy a abrir el code composer studio y voy a hacer un nuevo programa en ese programa lo que voy a hacer es darle dirección apuntar a direcciones de memoria pero ahora del microcontrolador y cuando digo direcciones de memoria me voy un poco a la hoja de datos la hoja de datos la hoja de datos me provee de toda la arquitectura y de todas las funciones y registros y modo de funcionamiento de cada uno de los periféricos que trae la tarjeta en este caso la tarjeta cuando digo tarjeta estoy hablando del kit de evaluación de la tiba grande ya les había dejado tarea de esto que investigaran y sobre todo que vieran la parte del hardware entonces dejo la tarjeta y en la tarjeta lo primero que veo es que algunos periféricos que están a mi disposición son los periféricos de entrada y salida por ejemplo salida me refiero a estos LEDs que están aquí entonces los señalo aquí si se fijan yo tengo ya prendido un LED ya he prendido un LED ah, obvio no si están viendo la transmisión de mi pantalla y al mismo tiempo pusieron en modo ¿cómo se llama? a ver ¿dónde estás? a Jesús Santana el doble ¿no? hay uno con cámara a ver si ¿cuál es el que tiene cámara? si ven mi pantalla ven mi pantalla y al mismo tiempo también ven mi cámara es pregunta solo la pantalla solo la pantalla a ver así ¿qué siguen ¿qué siguen viendo? la pantalla la pantalla del mic ¿y no ven el micro? alguien me dijo que sí veía el micro o sea es que hay dos como pantallitas una se ve la ativa pero no en grande y la otra está la pantalla del mic bueno así lo veo yo bueno pero ven nativa hijo se me hace que voy a tener que salir de esta y voy al revés si se está viendo nativa ¿se ven nativa? que lo que quería ¿no? si si quiere le envió una captura de cómo se ve ándale a ver envímela y ya no ven la pantalla ahorita o si ven la pantalla estás presentando detener la presentación yo quiero ver la ativa aquí no la puedo ver a ver me voy a matar me voy a salir yo de aquí no la puedo ver no la puedo ver no la puedo ver no la puedo ver Bueno, ¿me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Me metí con la otra cuenta, ¿no? Para ver cómo se ve la del otro Jesús. Más opciones, fijar en pantalla. Ahora sí, es lo que yo quería. Y voy a proyectar toda tu pantalla. Ajá, compartir. Y en teoría ven al Jesús malo. Vamos a dejarlo así. Con la tiba, ¿no? Todo feo, pero se ve. Listo. Y ven mi pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, cada vez que quiera ir a ver al Jesús malo, me voy a ir así. Y te doy aquí, ¿no? Listo. Y ahí está, ¿no? Cierro este y ya tengo al Jesús malo, que ya lo fijé como tal, ¿no? Y en YouTube aparece y ya yo puedo señalar. Decía. Ah, caray. Decía que esto que está aquí, este ya es un periférico, ¿no? Es un periférico de salida, ¿no? Y hace ratito a los otros compañeros del otro grupo les ponía una analogía. Y voy a comenzar con la analogía. Imagínense que esta tiba, esta tiba, análogamente es un edificio, ¿sí? Es el edificio del multidisciplinario. Ahora voy a cambiar la analogía, ¿no? Este es el multi. Y van a decir, ah, ¿en serio? ¿Y dónde están ubicados los cubículos de los doctores, no? Pues por ahí hay un lugar donde están ubicados los cubículos de los doctores. Hay un lugar donde están los espacios de laboratorio. ¿Y qué hay más en el multidisciplinario? Ardillas, ¿cierto? No. No, ¿verdad? ¿Qué más? Los baños. Los baños. Uf. Y en cada baño está, fíjense, y está por niveles, ¿no? Para empezar, ¿no? Y vamos a suponer, este, que tenemos dos formas de acceder a esos niveles, ¿no? Están las escaleras, que nos encanta tanto subir. Y recientemente pusieron un elevador. Es hipotético, ¿eh? No van a decir, el profe me dijo que pusieron un elevador, ¿no? No. Hipotéticamente pusieron un elevador, ¿no? ¿Para qué? Pues para que la información, este, fuera, para que pudiéramos subir a esos niveles lo más eficientemente posible o rápidamente posible, ¿no? Pues a esos niveles, este, del modo de tránsito de nosotros a lo largo del edificio del multidisciplinario, que estoy representándolo con este chunche que es Tiva, le voy a llamar bus de transmisiones. O sea, el bus, el bus de transmisión de datos, este... Ah, bueno. Entonces, hasta, bueno, entonces, fíjense, entonces, para transmitir los datos a los periféricos, que en este caso la representación analógica es los niveles del multidisciplinario, que ya lo mejoraron, voy a decirlo así, o sea, la Tiva chiquita es el, el Encuba, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y la, y la Tiva grande es el multidisciplinario, entonces, pareciera que todos tienen baños, pareciera que todos tienen salones, pero hay cosas que la Tiva grande tiene... A ver, ¿qué diferencia tiene el Encuba, este, con el multidisciplinario? ¿Qué se acuerden de aquellos, en aquellos ayeres donde había presencialidad? ¿Qué diferencia existía? En el Encuba hay papel. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué chistosa! Pero sí, tienes razón. En un lado hay papel y no tienen laboratorios de química, ¿no? O sea, si se fijan, esas diferencias, pues son las diferencias en la arquitectura de la tarjeta, ¿no? Igual, pero al final tienen baños, a pesar que no tenga papel, este, una con respecto de la otra. Bueno, ¿por qué hago esta analogía? Porque vamos a entrar un poco más a ver, precisamente, cosas del microcontrolador. Por ejemplo, suponiendo que yo les dijera, bueno, bueno, yo quisiera saber en qué ubicación de memoria se encuentra registrado ese PIN. Vamos a dejarlo así. De que ese, de que los puertos, los puertos de periféricos de entrada-salida, o sea, de entrada-salida, me refiero a esto, van a ser salones, ¿no? Los periféricos de los puertos de entrada-salida van a ser los salones. Y cada salón, un atributo de cada salón es que tienen pizarrón, que tiene bancas, que tiene ventanas y puertas, ¿no? Entonces, voy a tomar como las ventanas salidas o posibles entradas, ¿no? Porque desde la ventana yo puedo gritarle a esa chica que me tiene perdido, va a decirlo así, o ese chico, ¿no? Van a decir ustedes, dirían ustedes, ¿no? Él me puede gritar o ella me puede gritar desde la ventana, ¿no? Entonces, estoy recibiendo, tanto puedo recibir como puedo yo enviar como salida, ¿no? Pero yo voy a tener que configurar todos esos parámetros para empezar, ¿no? Porque voy a entrar al cuarto, en este caso al salón, y yo voy a establecer cómo va a ser el modo de funcionamiento del salón. Eso sería el anólogo, un periférico de propósito general. Entonces, ¿cuántos salones tenemos allá en el Multi? Un montón, ¿no? Entonces, en el Multi vamos a tener un montón de salones, a diferencia de en el Encuba, ¿no? Que nada más tenemos poquitos salones. Pues así está la TIVA, igual. La TIVA chiquita tiene salones, también igual que la Encuba. No, era, a ver, la Encuba tiene salones, que es la TIVA chiquita, y el multidisciplinario tiene también salones, pero tenemos más, así está la arquitectura del microcontrolador. Bueno, ahora, ¿cómo voy a saber que estoy refiriéndome? Para empezar, ya digo, edificio en Cuba. Digo, multidisciplinario, ese era el multidisciplinario. Tengo que ver la hoja técnica de qué es lo que contiene el multidisciplinario. Entonces, la hoja técnica, pues, es la hoja de datos, ¿no? Me voy y veo que tiene el multidisciplinario, ¿no? Y dice, bueno, yo sé que tiene cosas muy avanzadas, como los cubículos de los doctores que están hasta arriba, ¿no? O los laboratorios de hidro... Hay una geotecnia, sí, creo que sí es geotecnia, ¿no? Algo de geología, de geografía. Ahí tiene cosas muy avanzadas. Los que están hasta abajo, donde dan esos cursillos, digo, los cursos de... ¿cómo se llaman estos? De diplomados, pues. Entonces, tiene cosas avanzadas, pero no voy a explorar esas cosas avanzadas. Voy con lo más básico, en donde el alumno entra primero. Los salones, y los salones, análogamente, son los periféricos de propósito general. Hasta ahí, ¿alguien se perdió con la analogía? No, todavía no es seguro. Seguro, seguro. Dice, bueno, ok, entonces, ¿cómo le hago primero? Ya sé que es el multidisciplinario, ¿cómo le voy a hacer para referirme a los salones, no? Tengo que ubicarlos en un espacio, ¿no? Porque, pues, obviamente, para llevar un mejor control, todos los periféricos, o sea, todos los salones y los laboratorios, pues, están ubicados en un espacio de memoria reservado, ¿no? Donde tú dices, ah, está en el primer piso, segundo piso, tercer piso. Antes se conocían como bancos, pero ahora ya no. Digamos que es memoria, ¿no? Entonces, para la parte de la memoria, ya sé que me tengo que ir aquí, modelo de memoria, y en el modelo de memoria, yo puedo precisamente, ahí, ver, pues, la descripción de la memoria, ¿no? Donde dice un inicio y un final, ¿no? En el inicio y el final, este... Ay, vérenme. La voy a hacer ahorita grande, ¿no? Para empezar a ver la memoria, ¿no? Fíjense bien, hemos estado trabajando con esta, ¿no? Con la memoria SRAM, perdón, con la SRAM. Donde yo declaro variables o apuntadores a variables, y él los pone en esta ubicación de memoria, ¿no? Ahora lo que yo quiero hacer es, bueno, me voy a adelantar un poquito, ¿no? Ya sé que todo esto es el edificio y quiero irme a los salones, los periféricos, o laboratorios, los periféricos, ¿no? O, este, los cubículos, los periféricos, eso es. O los baños, como dijo Andrea, los periféricos. Porque es un periférico, ¿no? Entrada y salida, ¿no? El baño. Bueno, es más salida que entrada. Pero, sí, se entiende, ¿no? Este, entonces, si me fijo bien, para empezar, los periféricos tienen un inicio de memoria diferente a lo que tienen las variables locales y globales dentro de la programación estructurada, ¿no? ¿Sale? Entonces, yo estoy viendo que los periféricos inician y tienen una especificación que dicen, ah, este es el periférico washdoor timer 0 y washdoor timer 1. Y hay un periférico que está reservado por si ya más adelante las nuevas arquitecturas dicen, ¿sabes qué? Aquí voy a poner otro periférico en esta ubicación. Lo reservan, ¿no? Después, dicen los puertos, que son los salones. GPIO, que significa General Proposed Input Output. El salón, a ver, uno que se acuerden mucho. El 21, salón 21, LM1, y ahí van. Después, el 22, el S-salón todo feo. Perdón, el S-salón que siempre está cerrado. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese salón? Era uno de cristal. Que siempre está cerrado y que nada más dan clases ahí. Este, no, 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 bueno, no sabemos ubicar. Pero son salones, ¿no? Al final, la forma de referirnos a ellos, de describirlos, es a través de esto, ¿no? Que son periféricos de entrada-salida de propósito general y están asignados por letras, ¿no? Entonces, en lugar de llamar salón LM1, LM2, lo voy a llamar por puerto, ¿no? El periférico, puerto A, B, C, D, y como es el multidisciplinario, repito, como es el multidisciplinario, tiene bastantes salones y bastantes periféricos, ¿no? Porque es el edificio más grande, pues. En la tiba chiquita, en cuestiones de salones, llegamos hasta el F, ¿vale? Pero como es la tiba grande, este, el incubo nada más llega hasta pocos salones, pero como es la tiba grande, llega a más salones, ¿no? ¿Va? Y aparte, hay unos salones, fíjate, el modo de acceso a los salones, digamos que esto lo voy a decir. Siguen siendo los mismos salones, pero llegamos, digamos que accedemos a ellos a través del elevador. Ahorita lo voy a ver. O sea, en lugar de caminar por las escaleras convencionalmente, como que es por esto, ¿qué es más fácil para ustedes? Entonces, ¿subir hasta el salón más, además, que está apilado hasta arriba, por las escaleras o con el elevador? Hipotéticamente. Obvio. Entonces, esto, cuando digo bus, fíjense, me voy a ir a la arquitectura y me voy a ir aquí a la parte de, aquí es la tristeza. Ahí está. Ah, aquí en la 1, ¿no? Sí, creo que sí, en la 1. Y voy a buscar, esto es, si se fijan bien, los buses de direcciones, de instrucciones, de datos, los buses de datos. Para empezar, tienen dos, o sea, tienen dos formas de transmitir. Algunos periféricos están vinculados precisamente a esos periféricos. Y miren, los periféricos de propósito general GPIOs, que son 90 pines, están conectados directamente al bus, que es la escalera, lento, y el bus de alta, que es el elevador, que es el rápido. ¿Sale? Entonces, voy a utilizar este bus, ¿sí? Voy a utilizar, porque cuando yo analice la hoja de datos GPIO, por defecto lo trae con este bus. Lo trae con este, a pesar de que sí tiene alguna forma de acceder al periférico de baja, o sea, irme por las escaleras. Pero como somos bien pros, vamos a estar trabajando con el elevador. ¿Sale? No todos los periféricos tienen elevador, tengo que decirlo. O vienen directamente ya con el periférico de baja. ¿Sale? Entonces, eso es primero, importante. Ahora, ¿cómo le voy a hacer yo para referirme a ese periférico? Para empezar, cada uno de estos bloquecitos va a tener una dirección base. Cada uno de estos, cada uno. ¿Sale? Cada uno de ellos. Entonces, seguramente si yo ahorita voy y busco la dirección base, fíjense bien, de alguno de periférico de propósito general, aparte de tener una dirección base, va a existir, este, bueno, aparte de tener muchas direcciones base, porque son, no nada más tengo un salón, ¿no? A ver, entiéndase que no nada más tengo un salón. ¿De estos cuántos tengo en mi analogía? Por lo menos, tengo dos, tres, ¿cuántos salones había en multidisciplinario? Salones. Como seis, ¿no? Bueno, vamos a suponer que como seis, ¿no? Cada salón, pues, tiene una dirección, va a haber una forma de decir, ah, es el salón LM1, ¿no? Ah, es el salón LM2, ¿no? Entonces, hay una dirección base para referirme a los salones, pero estoy hablando de los salones. Ya si me voy a los cubículos de doctores, serían estos, ¿no? Ya si me voy al baño, acá están los baños, watch, dog. Como que sí quedó, ¿no? Pero bueno, ya si me voy, este, ahí donde está la secretaria, me voy a esto, ¿no? Ya si me voy a los laboratorios, serían estos, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, eso es, a eso me refiero. Entonces, cada uno tiene direcciones. Y puede ser, miren, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que, si me voy a los laboratorios, aquí están. Y vamos a hacer las oposiciones de, ah, pues, ¿cuántos laboratorios tienen en multidisciplinario? ¿Namás tienen uno? ¿Cuántos tienen? No, hay tres, ¿no? Ándale. Pues, así pasa con los periféricos. No nada más van a tener uno solo. Este dice que tiene ocho. ¿Sí me entienden? Entonces, seguramente tiene ocho direcciones base para referirme a cada uno de ellos. ¿Vale? Pero es un, a ver, entiéndase que este no funciona igual que un salón, ¿no? Porque este tiene diferentes equipos y hay que configurar más cosas, ¿no? Entonces, es obvio que cada periférico, pues, va a tener que leerse una configuración diferente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digo salones, porque son los más fáciles. Nada más es abrir ventanas, cerrar ventanas. ¿Sí? Abrir ventanas para que sean salidas. Cerrar ventanas y abrir la puerta para que sean entradas. Así es como vamos a trabajar. Entonces, primero, voy a ubicar las direcciones bases de los salones, en este caso de los periféricos de propósito general. Me voy a tener que ir a la número 10, que dice General Propose, Input, Output. Ahí está. Y me voy y me dice, ¿sabes qué? Tengo todos estos salones. Miren, hasta la Q. La tiba chiquita, repito, la tiba chiquita llega hasta el F, hasta aquí. Porque es el Incuba, tiene menos salones que el multidisciplinario, ¿no? Va. Ahí está. Ya me dice que toleran 3.3 volts, entrada de configuración. Que los buses, fíjense, viene que los buses de alta que tienen este... ¿Cómo lo dije? Que tienen elevador. Son los de la A, la H y el J, el K y el N y el P y el Q. ¿Vale? O sea, que hay unos que no. O sea, ¿quién no tendría? F, G, el K, el L. Parece que el L. Miren, el L no tiene elevador. Tiene puras escaleras, ¿no? Pero estos también tienen escaleras, obvio. Porque también puedo llegar a ellos a través de las escaleras. Es como si les dijeran, no, nada más los salones pueden llegar por elevador. Es ilógico. Tiene que tener dos formas. Pero hay unos que no tienen. O sea, que tienen una forma, pero no la tienen, ¿no? ¿Qué más? Las cosas pueden ser programadas las interrupciones. Cuando veamos las interrupciones, literalmente, la analogía en los salones va a ser que voy a poner a alguien allá afuera a que esté al pendiente de algo que estén haciendo en otro lado. Por ejemplo, una interrupción lo podría tomar de la siguiente forma. Imagínense que pongo a Andrea. La saco del salón, pero la saqué para que esté siempre viendo qué es lo que está haciendo, este, al otro lado de la clase de, no sé, de la doctora FEMAT. Entonces, ella, Andrea, funcionaría como una interrupción. Porque yo dando la clase, si la doctora FEMAT se va, ella va y me va a tocar que la doctora FEMAT ya se fue. ¿Sí me entendieron cómo funciona la interrupción? Aunque yo esté dando la clase, ella me va a interrumpir. ¿Sí, Andrea? ¿Entendiste? Sí, con la doctora FEMAT. Sí, me vas a interrumpir, me vas a decir, me vas a chismear, la doctora FEMAT ya acabó de clases, ¿no? Esa es tu única tarea, ¿no? Pero puede ser que digas, no, a ver, necesito, Andrea, eres la interrupción, que estés esperando a ver qué están haciendo allá arriba los coordinadores, ¿no? Ya estamos, estás ahí viendo de chisme, ahí. Entonces, tú eres la interrupción, pero se entiende el propósito de la interrupción. Estás interrumpiéndome a mi salón, este, a través de tocarme, fíjate, el evento es que me estás tocando para decirme, y decirme que algo está pasando, en un proceso cual sea, ¿no? Así es como van a funcionar. Digamos que todos estos son los atributos de las interrupciones y los vamos a ver a detalle, ¿no? Va, y otras cosas que se pueden programar de los periféricos de entrada-salida, ¿no? Pues lo que yo quiero ver son las direcciones base. Entonces, voy a abrir aquí el árbol de programas y, ¡pum!, lo abro, y me voy a ir directamente a ver el mapa de registro, de descripción de los registros, ¿no? Cuando le doy aquí, me empiezas a describir los registros, miren, me los describe, me dice, ok, ese es el salón, pero el salón tiene diferentes modos de funcionamiento. O sea, tú puedes configurar el salón, por ejemplo, que las bancas siempre estén en circular, o que las bancas estén pegadas en cada examen. Cuando vaya a hacer el examen, a ver, ¿cómo tienen que ir las bancas cuando voy a hacer el examen? ¿Quién está, Pau, sí? Ah, ¿separada? Ay, ¿cómo se ve que nunca me prestaba? A ver, Andra, dile, ¿cómo tenían que ir las bancas? Cuando íbamos a hacer el examen, ¿cómo poníamos las bancas? Pues, pues no, me nos hacía poner las, ¿cómo se llaman las mochilas hasta adelante, ¿no? Y, ¿qué más? Y nos daba un examen diferente a... Ajá, ¿pero qué no giraban las bancas mirando a la perdición? ¿Cómo, cómo? ¿No giraban las bancas para mirar a la perdición? No me acuerdo. Y yo los dejaba allá afuera, ¿no? Tampoco me acuerdo de eso. Sí, o yo giraba las bancas Bueno, el chiste es que así es Son configuraciones del salón Y yo digo, yo establezco esas configuraciones Y ya por defecto así, mi salón funciona de esta forma Igual El pizarrón Todos son configuraciones Entonces cada cosa, cada bloque de la memoria Del salón, del periférico de propósito general Pues va a tener una función determinada Entonces como por ejemplo Estas son las bancas Bueno, quiero ser muy bien Estas son las ventanas Ventanas y puertas Esta dirección Esta es la dirección Fíjense bien, esta dirección Es este Es el pintarrón Donde voy a poner si eres salida o eres entrada Y así va a haber cosas Pero pertenecen al salón O en este caso al periférico de propósito general Obvio Y si no es el salón No es el salón E1 Es el E2 ¿Va a tener otros registros? No Sigue siendo el mismo salón Y también tiene las mismas propiedades Que todos los demás salones ¿Vale? Entonces lo único que tengo que fijarme Es que salón es Si es el E1 El E2 El LM21 El LM22 Nada más me tengo que fijar en eso ¿Vale? Entonces como le voy a hacer Para saber a cual salón se está refiriendo Pues tiene que haber una dirección base Para todos ellos Y miren Aquí están las direcciones bases Por ejemplo Salón E1 Salón E2 Y así me puedo ir Con los salones inventándomelo ¿No? Hasta llegar a la E25 ¿No? Pero son diferentes salones Entonces Unos traen AHB Como decía Y hay otros que Y hay unos que tienen PHB No son todos completos Pero si tienen unos PHB Este Con el de AHB Entonces ¿Qué voy a hacer primero? Fijarme Fíjense bien De mis salones Los que ya están conectados Para empezar De acuerdo a la arquitectura Este Todo es el edificio del multidisciplinario Y hay unos que están conectados A la matriz ¿No? Aquí Al CPU Al microcontrolador Están conectados Y ya Tanto los botones J O sea Del salón J0 J Vamos a dejarnos así Y ahorita vamos a decir Que esta es la ventana 0 Y esta es la ventana 1 De hecho es puerta Porque dije que las puertas Iban a ser entradas Puerta 0 Y puerta 1 Tiene dos puertas ya conectadas ¿Sí? Y ventanas Las ventanas del salón N Y del salón F Están Este También conectadas Vamos a usar la ventana Del salón N Voy a poner esta La del N Usé en la mañana La del F Pero ahora voy a poner La del salón N ¿Sale? En la tiba chiquita Tanto salones Perdón Tanto ventanas Como puertas Todas vienen Todas vienen en un mismo salón O sea En el salón F ¿Vale? Ahorita lo vamos a ver Aquí traigo la tiba chiquita A ver si me alcanza el tiempo Me voy esperando ¿No? Entonces voy a usar El salón número N Y la ventana 0 ¿No? Tengo que apuntar La dirección de memoria Pero para empezar No sé en dónde está La dirección base Tengo que buscar La dirección base Me voy a la hoja de datos Y me dice La dirección base Del F Es La 4005 De 0 0 ¿No? A partir de esta A partir de esa dirección Tengo todos estos Funciones Del salón A partir de la dirección 0 0 ¿Sale? Va a haber un Offset Para que me entiendan Obvio Estoy refiriéndome Al salón Y el salón No puede ser directamente La salida de los datos Ahorita se los explico Vamos a tener que Hacer una suma binaria O una suma Una operación Este De campo de bits Entre registros Para poder Darle la salida Directamente a las ventanas Las ventanas que yo elige Entonces Pregunta ¿Cuál ventana Dije que vamos a elegir? A ver Vamos a ver Si es cierto ¿No? Este Ricardo ¿Se entiende La analogía De los salones? Este A ver Déjale Explico A ver si entendí Ajá Lo que entendí Es que Agarramos Una dirección Para los salones Y después No, no, no agarramos Ya están definidas Las direcciones Y después agarramos La configuración Que va a tener La silla ¿No? Ah, no Bueno, ya dijiste una Pero adentro El salón Tiene muchas configuraciones Si me entiendes Puede ser que Tenga El salón Sea tan Robusto Que tenga Lámparas LED Y que tenga Proyector ¿Sí? Entonces Lo que pasa Dentro del salón Eso va a estar Ya guardado Ya va a estar Dado en registro ¿No? En direcciones De lo que yo puedo hacer Dentro del salón Y a eso le llamo Esto Estas son las Digamos Las cosas Que puedo hacer Yo dentro del salón Si ves La descripción Es como dijeras A ver Dibújame el salón El salón A Y dame el nombre De cada uno De los elementos Fíjate bien Que componen al salón ¿De acuerdo? Estos son los elementos Que componen al salón Todos estos Y cada elemento Va a tener una propiedad O sea ¿Qué es lo que hace Descripción? ¿Qué hace el salón? Nada Pues con este Configuro que Se abran ventanas O se cierren puertas ¿Sí me entendiste? Pero es del salón ¿No? Sí, sí, sí Va Ok Entonces A ver Dime ¿Qué salón Voy a agarrar ahorita? El salón Dijo que íbamos a agarrar El N Ok Y Ventana O puerta Según esta Mira aquí ya te lo trae Ya por defecto Ya te lo trae Como ventana Asocio ventana Como salida ¿Sí me entienden? Porque son LEDs Entonces tú lo que vas a hacer Es prender LEDs ¿A poco si yo toco Voy con mi dedo? Miren acá en la pantalla Toco Un LED Se apaga ¿Se apaga el LED? Si lo toco con el dedo Se apagan los LEDs No Pues no son entradas Entonces ¿Qué es lo único Que puedo percibir? Pues que prendió el foco Entonces es una salida visual Que llega a mis Párpados Y se Estremecen mis Ojitos Bueno ya Ya fue demasiado dramático Pero se entiende ¿No? Que voy a agarrar uno de estos Y que tal vez este Que prendió Es el F0 El que sigue es el F4 El que sigue es el N0 Y el que sigue es el N1 ¿Sí? Entonces Yo voy a agarrar El periférico salón Que en este caso Es propósito general Y voy a configurar Ya No me queda de otra Si lo configurar como entrada No va a hacer nada Porque no voy a llegar Y tocar Y voy a detectar eso Los únicos que están configurados Como puertas O entradas Son estos que están acá Estos dos ¿Sí? O sea Los switches Y están en otro salón ¿No? Están en el J ¿Sí vieron? Están en otro salón O sea En otro puerto Entonces Voy a agarrar Tengo ¿Cuántos salones tengo aquí Para los periféricos Que ya vienen aquí acoplados? ¿Cuántos salones? ¿Salones? ¿Cuántos salones tengo Para los switches Y para los 4 LEDs? Son dos Para los switches ¿No? Es un solo salón Es un solo salón Andrea Porque es J Entonces serían Un solo salón J, N, Y, F ¿Mande? Entonces sería un solo salón Con tres No, más bien Con dos Dos puertas Como configuraciones Sí, dos puertas Sí, dos puertas Entradas Dos puertas ¿No? Porque voy a entrar ¿Sí? Alguien puede decir No entiendo lo de puerta y entrada Ah, pues pone dos ventanas Pero tú entras por la ventana ¿No? En lugar de salirte La salida O la entrada ¿No? ¿Sale? Entonces aquí A ver Tengo dos Tengo dos Puertas Pero es un solo salón Porque es J ¿No? Y aquí tengo ¿Cuántos salones? Dos ¿No? N Y F ¿Sí? Bueno Bueno Ahora sí Entonces dijimos Con el eje de Ricardo Dijo Ricardo Pues voy a El cero ¿No? Para el cero Tengo que ubicar En qué espacios de la memoria Tiene ubicados al periférico De propósito general Con dirección base Del N ¿No? La dirección va a ser La del N Del salón número N Voy a tener que ubicar El salón número N Entonces me voy Aquí está Y el N Está en la dirección base Cuatro Mil seis La cuatro ¿No? Esta me va a ser Mi dirección base Yo tengo que apuntar ahí ¿Sale? ¿Pero qué creen? Antes de poder apuntar ahí Los microcontroladores De esta arquitectura Tienen 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 Este Son más pros Que otros microcontroladores Porque tengo que yo Habilitar los salones Digamos que Hay un intendente Que se le tiene que dar La orden Así Desde dirección O secretaría académica Donde como ustedes quieran Que es el procesador Le tiene que decir ¿Sabes qué? Abre los salones Todos los salones Están deshabilitados Así Deshabilitados Me tiene Yo tengo que habilitar Los salones Para poder usarlos Entonces Hay un registro De control Fíjense bien Que es Ese registro De control Es el que Habilita Los periféricos Digamos que va Y abre el salón Entonces Para ubicar Ese registro De control Hay un montón De registros De control Pero ese registro De control Lo voy a poner así Se llama RCGPYO Aquí está Fíjense bien Aquí está Y me dice Bueno Lectura Y escritura General Proposed Input Output Modo Es para encender O habilitar El reloj De la compuerta De control Porque los periféricos Todos los periféricos Tienen un reloj Un pequeño reloj Digámoslo así Yo tengo que habilitar Ese reloj Para poder usarlos Análogamente Es como si les estuviera Diciendo Si está el edificio Pero Tú nada más Puedes Ver los salones Pero no los puedes Modificar Hasta que Que le digas Al conserje O Si el que abría O la señora Que Si Le digas Al intendente Al intendente Que te abra el salón Ya una vez Que el intendente Te abrió el salón Pues ya tú te metes Si se fijaron Te metes Y ya puedes Ahora sí Hacer toda la configuración Adentro del salón Mover las bancas Mover el escritorio Poner el proyector Esas cosas Una vez Que ya esté Abierto el salón Por defecto Está cerrado ¿Sale? Entonces Este registro De control RCGPIO Me va a servir Para habilitar Al salón Si quisiera habilitar ¿Quién dijimos Que eran los Los de los doctores? Eran los DMA ¿No? Los cubículos De los doctores Tendría que hacer Lo mismo ¿No? Encender Darle permiso A los doctores De entrar ¿A través de qué? Del intendente ¿No? Si quisiera habilitar Los laboratorios ¿Quién eran los laboratorios? Eran estos ¿No? También tengo que darle Encender el reloj De los laboratorios Es como si les dijera Encendemos la luz Pues Que están apagadas Las luces Y por más que quieras Que hacer cosas Dentro del salón No se puede Está cerrado Y aparte No hay luz Dentro del salón Tenemos que darle permiso De abrir el salón Y de que nos dejen La luz ¿Sale? ¿Se entendió Esa analogía? Yo no la entendí Muy bien Me la oponiendo Lo que va a pasar Es que si tú Empiezas a configurar Porque los PICS Son muy simples ¿No? Entrada-salida Y configura Luego luego Los puertos Y ya te dan salida ¿No? Aquí no pasa eso Tienes que encender Cada uno De los periféricos Habilitarlos Todos los periféricos Tienen un reloj ¿Sí? Una compuerta de reloj Todos los periféricos Tienen una puerta Tú nada más Tienes que encender A cada uno De esos periféricos Es la diferencia En arquitectura ARM Con todos los demás ¿Sí? Tú les tienes que Decir ¿Sabes qué? Habilítamelo Por ejemplo Si yo me voy A este registro Me voy a ir Página 382 Me dice Bueno De todos los salones Que tienes Que son del propósito General Que va desde la A Hasta la Q ¿Cuál de todos ellos Quieres que prenda? A ver ¿Cuál es el que quería Que prendiera? O sea ¿Cuál voy a usar Ahorita? ¿Cuál Ricardo? ¿Qué salón voy a usar? El N El N Ah pues empiezo Mira A B C D E F G H I J Si había Si había Según yo No había F G Este es el F Este es el F El G El H Luego sigue La J La K Bueno Si soy malo Para las letras Y no me vaya a confundir Creo que si había un I Aquí están Miren Cada uno de estos Me dice ¿Cuál puerto es? O sea R14 Hace bid Al campo de bid Número 14 Entonces yo busco el N La P Miren es este ¿Qué campo de bid es? Es el 12 Este es el salón N Voy y le digo al intendente Ábreme el salón Y pon la luz Entonces ¿Qué necesita? Por defecto Está en cero ¿Qué significa estar en cero? Según lo que leo aquí Dice Que está Deshabilitado el salón Para su uso ¿Qué tengo que hacer Para usar el salón? Ponerle Un 1 ¿Se entendió? Sí Es eso Nada más Le voy a poner un 1 Ahora ¿Cómo le voy a hacer yo? Mediante la programación Estructurada Para ponerle un 1 Muy simple Primero Ubico el espacio de memoria Ahí está El salón número Fíjense bien La base Perdón Para encender El registro Le tengo que ir A notificar ¿No? Tengo que ir a notificar Este es el salón El intendente Voy y busco El intendente ¿No? Es el que controla ¿No? El apagado Y encendido De las luces ¿No? Notifico De hecho No es el intendente Este digamos Que es secretaria académica Y el intendente Pues sería este ¿No? El que prende Y apaga los salones ¿No? 608 Él dice ¿Sabes qué? El intendente Está en la Está en extensión 608 Lo llaman Notset Entonces dirección base Es esta Y aquí viene lo interesante Cómo hacer para que la máquina Me dé direcciones Direcciones de memoria O sea que yo pueda apuntar Porque lo que estábamos haciendo ustedes Es lo siguiente ¿No? Para empezar ¿Qué estábamos haciendo? Cada vez que yo declaro una variable Él ya da direcciones de memoria ¿No? Por defecto Pero las pone en la 200 Si se fijan Voy a tener que sumar ¿Cuánto creen que tendría que sumar Este En apuntador de memoria? Así Si me la ponen la 200 Para llegar a la 400 A la 0x Algo así 0x 400 Era ¿Qué? 400 F E es 0 ¿No? F E Y todo y aparte Decirle A ver Voy al registro del intendente 608 ¿No? 608 ¿Cuánto tienen que sumarle en apuntadores? A ver Les pregunto Para hacer eso Porque pueden sumar un apuntador ¿No? Empezar en una dirección conocida 200 y algo Y sumar un apuntador Para apuntar precisamente A esa dirección ¿Se les hace lógico Que tengan que hacerlo así? Tal vez tengan que apuntar Sumarle unos 456 mil Apuntadores ¿No? Para que se mueva hasta allá En la memoria ¿Se les hace lógico Que sea así? ¿Es la forma más eficiente De llegar hasta el registro A la dirección? No 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 ¿Verdad? Es más fácil Que apunte directamente A esta memoria ¿No? Pero ¿Cómo le hago Para apuntar A una dirección De memoria Conocida? Ese es el detalle ¿Cómo creen Que le tengo que hacer Para apuntar A una dirección De memoria Conocida? Ya sé que no puedo Declarar variables Porque siempre Me las pone así ¿No? ¿Cómo le hago Para apuntar? Miren Aquí estaba Fíjense bien Este es el trucazo ¿No? Con este Apuntan a Esta es dirección De memoria ¿Estamos de acuerdo Que esto es dirección De memoria? ¿Si o no? Yo la hice ¿No? Dije Voy a construir Un tipo de dato Un sign in 32 Que sea apuntador Y que me apunte A una dirección De memoria Ya lo habíamos hecho ¿Se acuerdan? Pues así es como Lo tendría que construir ¿Se acuerdan? Tendría que construirlo Y en lugar de que sea esta Ahora va a ser Otro valor de memoria Entonces para eso Voy a hacer otro nuevo programa ¿No? Para hacer lo que sigue Code Composer Programa 2 Ahí si está bien configurado Bueno Y ahora lo voy a poner aquí En el preámbulo Ya sé que en el preámbulo Podría yo obtener Lo siguiente ¿No? La de enteros Manejar la directiva Perdón La librería de enteros Include Enteros Stdint Stdint Punto h Manejo la librería de enteros Y podría tener Apuntadores de memoria Entonces dijimos Que para apuntar a la memoria Yo debo de tener Una variable ¿No? Ptr En este caso ptr Vamos a poner eso Ptr Y esa dirección Puede apuntar De la siguiente forma ¿No? Un tipo de dato UIN Este Treinta y dos Quión bajo t Que apunte a memoria ¿No? Y aquí tendría la memoria Donde quiero apuntar ¿No? Así ¿Sí? ¿Todo bien? Sí ¿Todo bien? Sí Porque estoy apuntando Así Es como que damos Que apuntábamos Un treinta y dos Aquí pongo el while El ciclo infinito While Mientras Uno Ahorita lo voy a poner así Voy a hacer esta pequeña Modificación Uno ¿Por qué? Porque ahora Lo que quiero hacer Es que varios De los códigos Que vamos a estar trabajando Los trabajemos Con el compilador Lo optimizado ¿A qué me refiero? Niveles de compilación De optimización Perdón Niveles de optimización Altos Resulta Que hay dos estándares Muy comunes En los sistemas embebidos Sistemas embebidos ¿Eh? Porque puede haber más estándares Está el estándar MISRA MISRA C MISRA C MISRA MISRA C Y el estándar ANSI C El ANSI C Es el común Que ustedes conocen Que les enseñaron Algunos en programación Y el MISRA ¿No? Y todo esto Viene de una Todo esto Resulta Que hay una historia Muy graciosa Bueno Graciosa para mí Resulta que Imagínense que Como en los señores Ensis Es Ensis Ensis Ajá Ensis Esa es la palabra Correcta Este Como en el señor De los anillos ¿No? Hubo una reunión De enanos Con elfos Y con ¿Cómo se llama? Enanos elfos ¿Y quiénes más participaban? Los humanos ¿Quién más? ¿Quién más? Y los magos ¿No? Los hechiceros ¿No? Así Hago referencia Que Elfos Son Los De la familia De ST Los enanos Los de Texas Instrument Los de Infineon O sea La familia De microcondones Se reunieron Y dijeron Oye Se me hace muy complicado Estar yo Este Compilando programas Con tus estándares De O con Compilando programas Y que esos programas Tengan Que tenga que yo Adiestrar al Programador Para que el programador Este Sepa De arquitecturas Y que Dama sabe Programar un microcontrolador Y Le pones otro Y no lo puedes programar Porque tiene otra Arquitectura Y Necesito un elfos ¿No? Y Entonces Dijeron Bueno Vamos a hacer un consenso De que todos vamos a hablar Este ¿Cuál es la lengua Oficial de los enanos? O elfos Tienen una Que todos van a hablar Español Pues Dijeron A eso Me refiero Con los estándares MCS SMC Así SMC Estandarizó Para que todos Los fabricantes Cuando hagan Optimización O hagan Este Código Lo hagan A través de Estándares Bibliotecas Librerías Y que el programador Se le facilite más De hecho Lo que hacen Con los MCS Con los STM32 Estas mugres Es eso Así De simple Lo que hacen Con las librerías STM32 Perdón Con la arquitectura Que también es ARM4 Con los NCS Está Estandarizado Para que tú Puedas programar Cualquier microcontrolador Que tiene ARM cortes No importando El fabricante A eso voy Nada más Entonces Ellos ya tienen Librerías de alto nivel Y esas librerías de alto nivel Están estandarizadas Para que cualquier Microcontrolador Las interprete Nada más ¿Sale? Entonces Yo quiero Pues irme A lo básico Mi RAC Que está basado También en esa parte Y ANSI C Para estandarizar Estandarizar Y optimizar Sobre todo Optimizar ¿Sale? Entonces la optimización Cuando ya empieza Esto es parte de optimización Porque le estoy diciendo Al microcontrolador ¿Sabes qué micro? Este S1 Es sin signo ¿No? Y así Voy haciendo La memoria De programa Que no ocupe tanto En ciertas partes De código Dice ¿Por qué? Porque ya sabe Que es un 1 Y que no va a tener Más que otra cosa Que ser un 1 Tal vez ese 1 Ocupaba más espacios De memoria Por ser un 1 Porque puede ir Del 1 Hasta el 30.000 Y ya con un 1 Le estoy diciendo ¿Sabes qué? Sin signo No lleva Está limitado Hasta 32 bits Sin signo Entonces ya no ocupa El de Menos 32 Perdón El de 65.000 ¿Sale? Entonces estoy optimizando La memoria de programa Al especificar Entonces también Podría hacerlo Aquí directamente Le podría hacer ¿Sabes qué? Es una memoria De dirección Pero siempre es positiva Entonces eso Es de optimización Repito ¿Dónde puedo ver Yo el nivel De optimización? Aquí dentro De la tarjeta Me voy a propiedades Y me voy a optimizaciones Y aquí están los niveles Ya si me quiero ir Muy abajo En donde hasta Declarar una variable En el tipo global Volátil Me va a decir Que no está bien optimizado Me lo va a decir ¿Sale? Pero por defecto Está apagada la optimización Entonces todo lo que ponían Pues lo cargaba Y estaba bien Entonces si esto Yo se lo cargaba En otro microcontrolador Que si necesitaba Perdón Este Necesitó aplicaciones De Fíjense bien El de RTO RTO O sea tiempo real O hacer hilos O manejo de tareas Necesito yo Optimizar el código ¿Sale? Pero bueno Vámonos a lo que estamos Ahorita Entonces Ese es el Por qué le puse eso ¿No? Ahora Vamos a probar Si es verdad Que direcciona Y yo puedo guardar valores Fíjense bien ¿Cómo le hacemos Para guardar valores? En un apuntador Teníamos lo siguiente Les voy a poner Un caso hipotético De lo que ya vimos Un entero A Y Perdón Un entero apuntador ¿No? Así Es A Y es un apuntador Y después declaro Ese mismo entero Con una B Y yo les digo Bueno El valor de B Va a ser igual a 3 ¿No? Y después les digo Yo quien lo quiero cargar A ¿Qué tengo que hacer Para cargárselo A? Pues nada más Apuntar a la dirección De memoria ¿No? Así Perdón B Lo que tenga Para empezar así A va a ser igual A Porque A No tiene memoria O sea Lo ponen Lo acabo de fabricar Y no tiene una memoria Establecida Si le pongo dirección La dirección de memoria De quien De B Ahí Ya jala ¿No? ¿Alguien tiene duda de eso? No Todavía Va Entonces Si yo quisiera modificar El valor de A Así directamente Dice Ah Pues hágalo a través de B ¿Pero qué pasaría Si yo quisiera modificarlo En A? Ya lo habíamos probado ¿No? Que también se modifica en B ¿Sí? Porque está ligado No está vinculado O sea Quien les dijera Ah Quiero que A Sea igual a 5 ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo? Lo que acabo de poner ¿Se puede hacer? Ah No ¿Por qué? ¿Por qué es qué? Es más simple Si te fijas aquí Un igual ¿Qué es? ¿Qué es un igual Tanto las matemáticas Es una asignación Le estás diciendo Que Esto que es Es una dirección de memoria Es exactamente Igual O lo estás igualando A que A Que es un apuntador Pues sea una dirección De memoria Apunte a A Cuando yo digo esto ¿Esto es dirección de memoria? No Es un valor ¿No? Le estás diciendo Que A apunte a un valor No se puede El apuntador Nada más apunta a qué A memoria ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué sería A igual a 3? Ah Lo que yo quiero Es cambiar el valor De A Pero a través Del apuntador ¿Cómo le hago? Ah Pues primero apunta A donde está La memoria de A Y ahora sí Ya lo cambia ¿No? ¿Sí se vio? Sí, ya Sí, o sea Si tú quieres ¿Qué habíamos quedado? Que apuntes A algo Que ya tienes La memoria ¿De quién? De B Porque por Tú Es como si Aquí pusieras dirección ¿No? Miren Hago lo que hace El intérprete ¿No? Hace esto ¿No? Eso es exactamente Igual a quién A A ¿No? ¿Sí o no? Así Sí Ahí está Ya lo hago Y como está apuntando Ya puedo cambiar El valor A donde está apuntando ¿No? Apuntas Y le cambias El valor Ah Pues eso Ese Big concepto Bueno Simple concepto No sé por qué Ando muy Muy agresivo ¿No? Me va a servir Para poder yo Cambiarle los valores Porque necesito Cambiarle los valores Del registro Ah ¿Cómo sé que necesito Cambiárselos? Miren Aquí está ¿No? Por defecto Tiene ceros ¿Qué dijimos? Que necesito cambiar El valor Del registro Ponerle un 1 Aquí ¿No? ¿Sí o no? Sí Necesito cambiárselo ¿No? Porque estoy accediendo Y ya estoy cambiándole Estoy moviendo Estoy abriendo el salón Bueno Sí estoy abriendo el salón Y poniendo la energía Necesito abrir ese salón Y poner la energía Por defecto Está apagado Todos los salones Entonces Para poder direccionarme Pues voy a hacer eso ¿No? Ya sé que tengo un PTR Y yo puedo hacer que PTR Aquí en alguna ubicación Vamos así Apuntar a la dirección De memoria de PTR Ahí está Y cambiarle el valor ¿No? ¿Cómo se lo voy a cambiar? Para empezar Nótese Está hasta atrás ¿No? Entonces calculadora ¿No? Vamos con calculadora de bits Modo programador Modo programador Ahí está Y tú dices Ah Ok Y este Y me voy a la hoja de datos Ahí está La calculadora Y vamos a hacerla Más pequeñita Ahí Más pequeñita Ya no quiere ser más Bueno Se entiende ¿No? La extiendo más grande Así Así Ahí está Otro tantito más Para que quede exactamente Como quiero ¿No? Miren Ándale No Mejor no se pudo ¿Se ve? ¿O no se ve? De que cada A cada bit que yo voy asignando Ese es un 1 ¿No? En decimal Y en hexadecimal Y en octal ¿No? Y en binario ¿Se ven? No Así Es como si la asignara aquí Aquí A ver Si yo enciendo este ¿Qué salón es? Esta Carmen ¿Qué salón es? El que estoy habilitando ahorita No está Ok A ver Marlene ¿Qué salón es? Si enciendo ese ¿Qué salón acabo de habilitar? Si es el RW Ah, no Ese RW Significa Red Right R0 Me va a ubicar R0 Significa Me va a ubicar acá Mira R0 Es el campo de bit R5 El campo de bit R4 El R0 Según esto ¿Quién es el R0? ¿Qué salón es? El A Es el salón A ¿Sale? Entonces acabo de encender El salón A ¿Es el que quería? No Bueno Entonces si enciendo este A ver Es que no quedó Ya como que ya Se me movió ¿No? Ah, que la Ah, es que tiene unas separaciones ¿No? Pero bueno Se entiende que estos primeros 4 Son correspondientes a R1 A R2 A R3 A ver si enciendo Este Miren, el 8 R8 Es este que está aquí ¿No? ¿Qué salón es? ¿Quién sabe? Tendría que contar A, B, C, D, E, F, G, H, I Según es el I Pero no, no es el I ¿No? O si trae ahí R8 A ver quién es R8 Ah, es el J ¿No? No trae la I Porque va del H Si se fijan Omite la I ¿No? ¿Sí o no? Es el J Entonces si yo habilito este Estoy encendiendo el salón J ¿Sale? No, quiero ese Quiero el N Me dijeron que era este El bit 12 Me voy al campo de bit Es el salón N ¿Por qué? Porque es el de las El de los salones Que tienen LEDs Hay dos salones Pónganlo así Hay dos salones que tienen LEDs No es cierto Sí Dos salones El N ¿Y quién más? Tienen LEDs ¿Qué otro salón tiene LEDs? El F El F Que corresponde a este ¿Sí? Entonces si yo quisiera Encender esos dos salones Tendría que mandarle una palabra Fíjense bien En decimal 4128 O ponerlo en binario Así como está O en hexadecimal Poner un 1020 Si yo quisiera Encender esos dos salones Y nada más Quiero encender este salón Le pongo 1,0,0,0 Ah Pues ahí está Hagámoslo Como lo acabo de decir En hexadecimal 0x 1,0,0,0 Ya está ¿Sí vieron? Ahí está Estoy encendiendo El salón Nada más Estoy dejando Que todos los demás Estén en cero Por defecto Vienen en cero Entonces nada más Lo único que hice Es hacer esto Hasta ahí ¿Alguna duda De cómo encendí El salón Número N Habilitar Fíjense bien Acabo Este es el conserje Viene Y habilita Habilita El Puerto N N Habilito el puerto N Listo Vamos a ver Si lo hace Vamos en ejecución Guardar Este Ya se acabó La sesión ¿Verdad? Ya casi ¿Verdad? Este Corto Y ahorita regresamos Tu ¡Gracias! 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 Ok A ver, admitir, ver todo Admitir a todos Admitir ¡Uff! ¿Dónde estás? Fijar en la pantalla Admitir a todos Toda tu pantalla Compartir Ocultar Cerrar Listo Entonces, ¿ven el microcontrolador? ¡Sí! ¡Sí! Ahí está ¡Uy! ¡Uy! Aquí viene mi pantalla también Listo Ahí casi no se ve Ahí está Ahí está En que estamos habilitando El conserje habilita A través de esta dirección Que ya sé que esta es esto Que es una dirección de un periférico Periférico De control Registro de control Es un registro Dirección de un periférico de control Sys control Sys control Sys control R-C-G-C-G-P-Y-O R-C-G-C-G-P-Y-O Así tiene que ir Ese es el nombre común Y es un registro Registro ¿No? ¿Sale? Y el de abajo Pues ya nada más le estoy dando el valor Que le quiero asociar al registro Entonces vamos a correrlo en la tarjeta Bueno Construir Lo construyo Y me dice que tienen errores Uff ¿Dónde tienen los errores? Ajá A ver Ahí Ah En el asterisco Dice que no le gusta Fíjense bien Para empezar le dice que no le gusta Vamos a ver No le gusta Tal vez le Dale le guste esto Así Vamos a ver Vamos Lo volve a construir Y todavía me sigue marcando Que no le gusta la forma de asignación ¿Sale? ¿No le gusta? A ver ¿Qué pasaría si esta misma asignación Se la trato yo de poner Este A ver Un Sine 32 El apuntador 400F 608 Ah Tal vez sea Tal vez sea esto Que no le gusta Pero según yo No debe de hacer esto A ver Profe Mande Ah Me dijo Paulina Que si la deja pasar porfis Ah gracias Voy 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 Es que no soy yo No pito pues Ah Ahora si pito Ver todo Admitir a todos Admitir a todos Listo ¿Ya? Ok ¿En que me había quedado? Ah si Que estoy Dándole la dirección de memoria Y estoy tratando de asignar Osea el problema ahorita es la asignación Fíjense bien El problema quiero que lo vean El problema ahorita es la asignación Osea que yo le quiero poner valores a esa memoria Miren Miren Si ven Osea el problema es la asignación No era la U tampoco No era la U Guardar Ah caray Que onda Puse guardar ¿no? A ver Construir Y no se que diablos es eso Ok Ok Va Fíjense bien El problema es la asignación Entonces Yo quiero asignar A este espacio de memoria Yo le quiero hacer modificaciones Para que me permita habilitar el puerto N Lo quiero hacer a través de esta que está aquí Entonces Me dice ah ok No Tal vez Cuando entra aquí No la reconoce Porque pues Debería de reconocerla Porque está declarada previamente ¿no? Como un apuntador de memoria Entonces A ver Voy a probar acá Afuera No, 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 no Esto es nada más Lo único que estoy haciendo en el procesamiento Es decirle que es lo que voy a construir La voy a probar adentro ¿no? Vamos a probarla adentro Que no debería de hacer eso Se me hace que A ver A ver, miren Ya sé que lo que voy a hacer Fíjense bien Vamos a ver Voy a agarrar esto que está aquí Así, tal como está Que es una igualación Así Control 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 Z Control C Y la voy a pegar Porque se supone que eso Apunta a la dirección de memoria La voy a pegar Aquí Ahí está Acabo de pegar Y Aquí Obviamente Ya no creo esa variable Quité lo del PTR Porque pues Esto Que estaba aquí Era una igualación Igualaba a PTR Pero se borra Y va adentro Y si lo pongo adentro Va a jalar Por lo que veo Otra vez Ah, ya Guardar Construyo Y no me marco el error ¿Si se fijaron? O sea Primero Estas directivas De preprocesamiento Lo construyen Pero Yo lo tengo que hacer Como es un apuntador Tendría que hacer Esa asignación directamente Aquí O sea Si no lo construyo Afuera del preprocesamiento Y trato de hacer lo mismo Va a jalar Miren Así PTR Todo esto es PTR Y ahora si va a jalar Porque es una asignación O sea Sigue asignándose a sí mismo ¿No? Ah, caray No, no le gusta No le gusta Ser igualado a una Ah Ya Ya Yo soy el tonto Díganme por qué Porque PTR no existe Tendría que hacer una definición O sea, tendría que hacer Que esta fuera definición Que PTR fuera una definición PTR no existe O sea, PTR Tendría que primero declarar Con un apuntador Pero el problema de declararla Creo que alguien quiere entrar aquí Espérame Ahí leen El problema de declararla con un apuntador Y que yo haga esto Miren Entero PTR Y que lo diga que es un apuntador ¿No? El problema de hacer esto ¿Cuál sería el problema de hacerlo apuntador así? Pues que aquí ya La máquina lo pone ¿En dónde? En la 0x200 y algo ¿No? ¿Si? Entonces cuando yo lo vuelvo a modificar Ya Si hago esto de esta forma Si funciona Pero Ya me reservo un espacio de memoria Algo que ya no tiene memoria O sea, estoy No es tan óptimo como debería de ser Entonces lo más efectivo Fue crearla directamente O sea, sin necesidad de un tipo de dato Como lo acabo de hacer ahorita O sea, me regreso a lo que hice Es, no crees ninguna variable PTR Didácticamente funciona ¿No? Porque si existe un PTR Si, si, ahí está ¿No? Se lo iguala Porque es dirección de memoria Y funciona ¿No? Es más Fíjense bien Lo voy a regresar Y debe de funcionar ahora sí Guardar Construir ¿No? ¿Funciona o no funciona? ¿Si, no? Ok Pero está mal O sea, este es un código No bueno Lo hizo uno Uno del Tecno De Querétaro Uy, me van a echar ahí No es cierto Este, está mal hecho O sea, si funciona Pero no estaría bien Porque si ya estoy La pérdida De generalidad está aquí Estoy perdiendo memoria ¿Si? Entonces, lo más correcto Es decir, bueno, no reserves memoria Directamente Asignaselo Aquí, asignale el valor Al apuntador de memoria Ya nada más lo puse Para que vieran como apuntaba la memoria Así ¿Vale? Entonces, esta ya ni siquiera la necesito Y... Esta tampoco Control X Y habilita el puerto N ¿No? Directamente Puerto N Con el registro Del Sys Control GPIO ¿No? Ahí está Sys Control RC GPIO Y lo asigna Y va a jalar Tiene que jalar O sea, vamos a guardar Y construir ¿No? Listo Obvio Me dice que Warning Porque no uso estas No las uso Entonces, yo lo voy a ejecutar Para ver si efectivamente Me pone S1 En la dirección de memoria Que tiene que ver Ahora sí Debug Ah, creo que no configure la... Algo... Algo vi que no tenía configurado ¿No? O lo hice mal O a ver Construir Construir Si, no tiene la tarjeta Ya se fijaron No está configurada la tarjeta No importa Me voy a propiedades Que bueno que me fallan a mí Y no configure la tarjeta Se la configure para cualquier cosa ¿No? Vamos a hacerlo Ah... Debug, 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 debug Eh... Tarjeta, tarjeta... Aquí está Activa Nace TM4C TM4C 129.4 NSPDT ¿No? Es esta Y el modo Stellaris Incircuit Debug Stellaris, Stellaris Aquí está Listo Aplicar y cerrar Me configura la tarjeta Ahí está Ahora sí Lo construyo Listo Ah, me lo marcaba en el rollo Por no querer ver los errores Bueno Vamos a volverlo a cargar No pasa nada No pasa nada Ahí está Lo carga Hace lo que tenga que hacer Eh... Te quiere trabar Si no jala ahorita ¿Qué creen que voy a hacer? A ver Reiniciar Reiniciar ¿Qué? ¿Cuál reinicio? ¿La máquina? ¿O el micro? ¿O el code composer? ¿El code composer? Sí Así Qué bueno que me pasan a mí también los errores que les puedan pasar a ustedes ¿No? Por no seguir la secuencia de pasos Crear el proyecto bien Que en el proyecto Este... Configure la tarjeta ¿No? Porque lo construí sin tarjeta Y se fijan todo lo que me está pasando nada Por no llevar una secuencia adecuada ¿No? No hacer las cosas mecánicamente ¿No? No quiere jalar Entonces le voy a dar crank Le voy a dar crank Stop Al proceso Ajá Bien Está con sus cosas ¿No? Me tienen que regresar a la perspectiva de... No me regresó la perspectiva Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle... Morido O a ver déjenme ver Porque aquí ya tenía una... Una... A ver si esta se quita No... No se quita Entonces... Vamos a regresarnos ¿No? Vamos a regresarnos a lo que quiera hacer ¿No? Cierro Ay... Me marca todavía como que error ¿No? Déjenme checar eso Voy a abrir el code composer Code composer 10.4 Lo abro como administrador A publicar como administrador Vamos... Vamos... ¿Qué carpeta era la del 42 ¿No? Vamos... Ah... Si me marca los errores Je... Más fácil para mi... Miren lo que voy a hacer... Propiar... Borrar... Muere... Lo hago de nuevo y lo hago bien ¿No? Para que vean que... Que hacerlo bien desde un principio... Este... Va a molar ¿No? Tiva C... Tenía que irse aquí una tiva C... El TM4C... 129.4... NSPDT... 129.4... 129... 129... 129... 129... Aquí está... NCPDD... Listo... Un nombre... Proyecto llamado PROGRAM... Y un bajo dos... Ajá... El... Estelar y circuit... In the book... Evis... Ahí está... Ajá... Y le doy finalizar ¿No? Me hace y me crea más archivos... Me faltaba el CMD... Por lo que veo... Por eso no estaba... No le había gustado... Ahí está... Listo... Guardar... Construir... Me pone un warning... Ahí está... La A que nunca la uso... Y ahora sí la voy a debuggear y miren... Todo bien... ¿Si vieron? Entonces cuando les pasen esas cosas... No hagan lo mismo... Si no la configuraron por primera vez... Me marcó error... Entonces... ¿Cuál fue lo más fácil para mí? Borrarlo y pegar el código y ya... Jajaja... ¿Sale? Bueno... Tengo ya abierto el buscador de memoria... Me voy a ir precisamente a esta dirección de memoria que está aquí ¿No? Control C... Control V... Me voy... Y es la del RSGP... ¿No? Se supone que cuando llegue a esta línea de código... Aquí en lugar de ser un 0... Va a cambiar a ser un 1... Vamos a ver... Empiezo... 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 Llego a esa línea... Chequense del otro lado... En la dirección... Cambió a ser un 1... ¿No? Estoy apuntando... Y le estoy asignando valor... ¿De acuerdo? Si... Bueno... Ahora... Ya que hice esto... Esto es lo primero que tengo que hacer... Siempre... Prender... Darle permiso de abrir el salón... Ahora sí... Ya puedo decir... Si el salón va a... Recibir... O va... Este... Enviar... En este caso... Entrada-salida... Me tendría que revisar... La hoja de datos... O sea... Yo lo estoy haciendo ahorita... Con algo que ustedes ven... Direccionamiento... Pero a periféricos... Todavía no vamos a ver los periféricos... Bien así... En la... Configuración y tal... Voy a seguir con las estructuras de control... Los bits de campo... Voy a seguir con programación... Pero va mezclado ya intrínsecamente... Ya va el microcontrolador... Ya estoy viendo periféricos... ¿De acuerdo? Ya cuando vean los periféricos van a decir... Ah... Ya... Ya le entendí... Porque la voy a ver con macros... Y cosas así... Pero ahorita voy a... Programación... Mucha programación... Para que ustedes vayan... Practicando la programación... El estándar ANSI-C... Y el MISRA... Pero bueno... Me voy... Me voy... Me voy al GPIO... GPIO... Y del GPIO... Ya tengo mis registros... Y dijimos que para... Fíjense bien... El de datos total no... El de direcciones... Registro de direcciones... Me voy al registro de direcciones... Y es el 760... Es el puerto N... El puerto N es este... La base... O sea... La dirección del salón... Es el 4006... El 4006... Cuatro... Y... El registro como tal... En este caso... Que es la ventana... Sería el 400... Hay otras más... Butacas... Puertas... Pero yo voy a usar este... Este lo que me va a decir es... Si la ventana es... Salida o entrada... Y me fijo... Ok... Si hay un 0... Que es el que está por defecto... Si hay un 0... Significa que es una entrada... Si hay un 1... Significa que hay una salida... Y les pregunto... Es el puro salón... Cuantas ventanas tiene... Según esto... Ventanas... Es cada campo de vid... Cuantas ventanas tiene... Treinta... Tiene 32... Pero... Hay unas que están cerradas... Que no las puedes mover... Que les pusieron... Este... Candado... Entonces... Las únicas que si puedes abrir... Fíjate bien... Abrir ventana... O cerrar ventana... Son... Estas primeras 8... Ya vieron... Si... Nada más... Entonces... ¿Cuál ventana es la que dice... Según lo que está aquí? ¿Qué ventana es la que necesito? La ventana número 0... Pero puedo ser la ventana número 1... Y lo voy a hacer con la ventana número 1... Para que vean... Voy a hacer con la ventana número 1... Y tendría que ser... Es este... No... Seguramente... Vamos a ver si es cierto... Con la ventana número 1... Esta... Si yo le pongo un 1... Es una salida... O sea... Que corresponde a LEDs... Porque está pegada a un LED... ¿Va? Entonces... Voy a hacer... Misma... Procedimiento de dirección... Esto... Voy a direccionar... ¿No? Pero ahora la dirección cambió... ¿No? Dirección base... ¿Cuál dijimos que es? La dirección base... 0x400... No... Ese sería la ventana... La dirección de la ventana... La 400... Pero la del salón... La N... ¿No? 6, 4... Es la 6, 4... ¿No? Aquí... 6, 4... Y ahora sí... La ventana... 400... ¿Vieron? Estoy apuntando... Y le voy a cambiar la configuración... Abrir... Abrir... Ventana... Es... Salida... Cerrar ventana... Es entrada... ¿Qué quiero? Que sea salida... Abro la ventana... ¿Qué bit? El bit número... De acuerdo a la configuración... Que ya viene por defecto... El 1... N1... Entonces tendría que ser este... Fácil en hexadecimal... 0x... Ese es un 2... ¿No? En hexadecimal... Ay... Miento... Sería 0... 2... Ahí está... Ese sería un 2... Compruebo... Quiero esta... Abrir... Digo... Abrir esta ventana... Para que sea salida... En hexadecimal... ¿Qué es? Aquí todo este... Es un 2... ¿No? ¿Si? Un 2... ¿Que le pongo un 0? Ah... Se lo dejo así... Si quieren... Un 2... En hexadecimal... Ya... X... Una vez que hice eso... Fíjense bien... Los salones pueden... Los salones... Van a estar interconectados... Con los demás periféricos... O sea... Va a llegar un caso... En la analogía... En que el salón puede funcionar... Como otra cosa... O sea... Que el salón sea capaz... De... Tener este... Otras funciones... Aparte de ser el salón... Como cuando le dicen... Vamos a usar su salón... Para un convivio... Entonces... Se convierte en salón... Modo convivio... ¿No? Tiene muchos modos... El salón de funcionamiento... Nada más para dar clases... También... Utilizado por ustedes... Para dormir... Para comer... Hacen... Para los convivios... Para las clases de inglés... Se vuelve un aula virtual... ¿Si? Entonces... Tiene modos de funcionamiento... Para yo especificar... Que mi salón... En una primera idea... Es... Nada más de... Entrada... Salida... Digital... Hay un registro... Va a haber un registro... Que se llama... Fíjense bien... El salón de registro... Enable... Eso... Eh... Den... 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 Es el 51C... Pues... Ahí está... Den... ¿Si ya lo vieron? Con este... Si yo me voy a ver... Las propiedades del salón... GPYODEN... Me dice... Ok... Misma base... GPYODEN... Misma base para N... ¿No? El salón N... 464... ¿No? 4064... Pero... Cambio ahora la propiedad... ¿No? En este caso... Quiero decir... Que este salón... Exclusivamente es... Digital... Fíjense bien... Y eso es todo... Valor por defecto... No tiene... No sabe si es digital... O es de otro modo... Por defecto... Viene... No viene con ningún valor... Pero yo le voy a decir... ¿Sabes qué? Yo quiero que sea... Digital... ¿Sale? Que... Que con las funciones digitales... Yo pueda manejar... Todos los... Tengo que habilitar... Que sea digital... ¿Sale? Entonces... Eh... Lo único que me interesa es... ¿Cuál es? 51C... El offset... Porque tiene... Ya sé que... Todo esto que está aquí... Es el salón... Hasta aquí... Y lo demás... Es una propiedad del salón... Entonces... Voy a agarrar esto... Copiar... Control C... Control V... Va a ser igual... Y... Le voy a cambiar el... Le voy a cambiar... ¿No? Porque quiero... Quiero la propiedad... 51C... Ahí está... Y le voy a decir... ¿Cuál de todos... Quieres que sea digital? Pues el mismo de arriba... ¿No? El bit... La ventana... Número... Uno... Está... Listo... Ahora... Para ver... Reflejado lo que acabo de hacer... En una salida... Solo tengo una... Tengo una... Un registro nada más... Siempre... Todos los registros... Fíjense bien... Dando UAR... Hay un registro de datos... Entonces... El registro de datos... Es medio... No es complicado... Pero es medio abstracto de ver... Lo voy a definir de ahorita... Y lo explico bien el miércoles... Es del tipo... Cuántico... Es como si les dijera... Cuando ustedes prenden la luz en el salón N... Prende también en el F... También prende en el E... Y dice... Ah caray... ¿Por qué? Porque todo está interconectado... Pero como los demás salones... Están apagados... Porque el intendente... No prendió el switch... Para esos salones... No se ven reflejados... ¿Se entiende? Así va a pasar... Es cuántico... Se llama... El propiedad de los microcontroladores... Bit banding... O sea... De bits... Pero bueno... El registro tendría que ser el offset 00... No está en ese... Está mapeado de otra manera... Y lo explico con esto... Está mapeado de... De esta forma... Así... A través de direcciones de 9 bits... Para que ustedes... Ahorita enciendan y prendan cosas... Es muy simple... Yo les... Fíjense bien la calculadora... Quiero que noten lo siguiente... Para formar una palabra del 09... Necesito 10 bits... Entonces... Voy a encender todos los 10 bits... Con la calculadora... Sería... 1... Van 4 bits... 5... Son estos... Miren... Voy aquí... Voy aquí... De hecho voy acá... Emprizo a encender... Todos... Los enciendo todos... Van ahí 8... 9... 10... ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué pasa si apago estos? Porque no son importantes... Miren... Los dos últimos de acá... No son importantes... Para la salida de datos... ¿Qué pasa si los apago? Los voy a apagar... ¿Qué letra me dio? En hexadecimal... Bueno... No sé... 3 FC... Ahí dice... O sea... De encender todos... Enciende... 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 Y no encender... Y estos dos últimos... No me importan... Al encender todos esos... Me dio un 3 FC... Pues resulta... Ya para no hacerla tan larga... Que para encender... Para que yo vea... La salida... De LED... Así... Copio... Ya sé que es la misma base... ¿No? Así... Pero... No puede ser el... 0... 0... Porque tiene una dirección de nuevo... O sea... Aparte tiene otra forma... Tiene que ser 3 FC... Nada más... ¿Sale? Con este... Voy a encender... Porque está... Le está poniendo un 1 ahí... Y miren... Y con este lo voy a apagar... Y ya nada más... Este... Lo enciendo y apago... Para que lo vean en la transmisión... Listo... Lo voy a cargar... Guardar... Construir... Reparto... Me voy a la transmisión... Ya tenía yo... Fijo a alguien ahí... Arturo... Bueno... Voy a... Ah no, no... Si necesitan ver... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿A poco me conecten? ¿Sí ven el microcontrolador? O sea... Apago el celular... Ay... Se me apago el celular... Se me acabó la batería en el celular... Ay... Ya no se va a ver... Me volvió a pasar lo de la otra vez... Se me acabó la batería en el celular... Bueno... Si yo lo cargo ahorita... Lo voy a cargar... Este... A ver... Ya sé qué vamos a hacer... Voy a enseñar mi cámara... Nada más para que ustedes vean... No estoy peinado, ¿eh? ¿Sí ven? Hola a todos... Por cierto... Ahí está... Sí, profesor... Sí, profesor... Perfecto... Entonces... A ver... Espérame... Así... Ahí está... Entonces... Empiezo bien... Empiezo ahí... Llegamos... Ya sé qué hace esa habilitación... Ya sé que estoy configurando... Ya sé que estoy configurando... Y llego aquí... Entonces... Prendió el LED, ¿no? ¿Sí vieron? Lo voy a apagar... Se apaga... Siguiente instrucción... Prende... Apaga... Prende y apaga... Porque le estoy indicando... Que este es el registro de datos... Digámoslo así... Este registro... Yo estoy encendiendo... Lo estoy encendiendo... Aquí estoy encendiendo... En ese bit... La ventana número N1... Lo enciendo... Y... Lo estoy ejecutando en línea, ¿no? Y apago... Enciendo... Apago... Enciendo... Apago... Enciendo... Y está el famoso blink... Obviamente si le doy play... No va... Se va a quedar prendido... Porque le falta... Un retardo... De ejecución... Nada más... ¿Sale? Y eso sería todo... Buen día... Prepe... ¿Qué pasó? Ah, no... O sea... Este... Tengo una duda... Pero si quieren que ya se salgan los demás... Bueno... A ver... Pregúntame... Mientras... Mientras voy cortando la sesión... Gracias... Buen día... Buen día... ¿Cómo es todo? ¿Cuál es tu duda? ¿Quién eres? ¿Andrea? Sí... ¿Qué pasó, Andrea? Mi duda está... Mi duda está... Bueno... Tengo varias dudas... La primera... Eso que acaba de hacer ahorita de... De lo del apuntador de... Asterisco... Win32... Dos... Que un bajo... ¿Es lo mismo que poner, por ejemplo, lo de... Los registros que poníamos, lo de... Sí... Lo estoy haciendo... Por eso te lo dije... Lo estoy haciendo a patín... Nada más que aquí le falta nada más la palabra reservada, volátil... Sí... Es lo mismo con las macros... O sea, no estoy incluyendo ninguna librería... Por eso... Lo explico para que ustedes vean qué es lo... ¿Mande? Ah, ok... Pero ahí... Lo que estamos haciendo es asignarle... Esa dirección de memoria que corresponde a la palabra, ¿no? Ajá... ¿Qué pello de...? Ya... El miércoles... En lugar de usar estas palabras... Voy a usar las definiciones... Y ya voy a decir... Ah, ok... Ah, ok... La definición CIS Control... Y era lo que yo ponía... CIS Control igual a... Ya... Es eso... Ok... Pero son apuntables... Ah, sí, bueno, ya... ¿Mande? Ok... Eso... Sí, ok... Eso ya lo entendí... Eh... La otra duda es sobre la tarea... Ajá... Dejo dos como... Eh... Ejemplos... Para que hiciéramos... Sí... ¿Ah? Sí, sí... Sí... El primero... Eh... Pues lo intenté hacer... Pero... No te salió... Me lo pone mal... Y no sé por qué es... Y... El segundo... No lo entendí... No lo entendí bien... No lo entendí bien... Porque... No sé si... Bueno, dice algo así como... Escribir un programa que permita asignar memoria dinámica a una variable puntera de tipo flotante... Ah, tenías que checarte la investigación de las memorias dinámicas... No, o sea, sí, sí entiendo lo de la parte de la memoria dinámica... A ver... Como por ejemplo... ¿Qué entiendes por memoria dinámica? Que se va a estar asignando valores mientras está siendo ejecutado... No... 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 Pues no te le... Estoy diciendo que para la memoria dinámica tendrías que revisarte el tema 11... De lo que les puse ahí en los apuntes... O sea, les dije aparte... Dice... Investigar lo de memoria dinámica... Es que... Mira, mira, mira... Mira, vamos a... ¿Dónde es programación esta la tarea? Ajá... Investigar el...